¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, finalmente ha llegado, tardó nada, la verdad bastante rápido, tengo mi placa de los 100.000 suscriptores, la placa de plata, el botón de plata, mejor dicho, y aquí está, la verdad es que me hace mucha ilusión abrirlo, no lo he abierto, está sellado con cinta, lo único que he hecho, como podrán ver, es tapar los datos, obviamente, hay datos aquí míos personales, también datos de la empresa, entonces digo, mejor no nos muestro algunas cosas por las dudas, así que bueno, lo tapé esto para que no se vea, y bueno, le dejé acá que está mi nombre, que después lo mostramos, lo estaremos mostrando ahora en pantalla, lo único que dejé fue mi nombre, así que bueno, directamente desde Estados Unidos, mi botón de plata, ya abrí en el video cuando, en el directo, cuando llegamos a la meta de los 100.000 suscriptores, y la verdad que no hay palabras de agradecimiento para ustedes, fue año tras año de puro crecimiento, junto a ustedes, desde The King of Fighters hasta Super Smash Bros. Ultimate, inclusive Mortal Kombat 11, todo el público fue apoyando este canal, este contenido, y esto es el premio, el premio que nos llega el día de hoy a todos nosotros, porque esto también es de ustedes, no es solamente mío. Así que bueno, vamos a proceder por lo que han venido, por este unboxing que tenemos aquí, nuestro botón de plata, vamos a hacer un acercamiento, porque seguramente de lejos no lo vea nadie, así que bueno, vamos a cortar y vamos a empezar con el unboxing. Bueno gente, acá tenemos la placa, como ven, les dije que había tapado todo esto, lo tapé por seguridad, por las dudas, tenemos cinta por aquí, cinta por aquí, y creo que por aquí abajo también. Bueno, vamos a usar este cuchillo, tengo tijeras también por las dudas, la verdad que no sé, no sé, no sé, a ver, vamos a ver qué tal va, pero la verdad es que estoy, estoy muy, muy feliz con YouTube, no esperaba que llegara tan rápido, YouTube hace muchas cosas mal, hay que admitirlo, yo siempre soy uno de los primeros que se queja, pero cuando hacen las cosas bien también hay que, hay que reconocerlo, y en este caso, siento que lo hizo bien, no pasó creo que ni un mes desde que llegamos a los 100.000 suscriptores y ya me ha llegado hasta Argentina, que hay problema con la aduana siempre y todo, y llegó tranquilamente, así que bueno, vamos ahí, perfecto, bueno creo que ya está todo, a ver, es momento, momento de tensión, momento de tensión, acá me quedó algo, estamos, perfecto, nervios eh, esto, esto es, esto es épico, esto, la verdad es que nunca pensé que lo iba a vivir, pero finalmente voy a ver la placa de 100.000 suscriptores, ¿están listos Warriors? Aquí vamos, 3, 2, 1, ah buenísimo, tiene una placa de, parece como de esponja, es muy suavecita que tapa todo, o sea no se ve una mierda, no me la esperaba esta, pensé que ya iba a estar ahí, pero bueno, vamos a retirar esto entonces, ahí la veo, ahí la veo, ahí ya se ve, ya se ve, retiramos esto, y acá me llega, vamos a mostrar esto primero, a ver Ruki, puedes hacer un acercamiento, está Ruki, viene aquí al lado mío, a ver, bueno, acá básicamente dice, no entiendo mucho ingreso, ustedes ya saben, bueno, me felicitan por los 100.000 suscriptores, que bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Que no es fácil para todos, que ha sido un gran trabajo, perseverancia, y bueno, sentido del humor también, así que bueno, esperamos pronto que llegues a la meta del millón de suscriptores, ojalá algún día llegue, la verdad es que no, no sé, todo dependerá de ustedes Warriors, pero bueno, muchas gracias al equipo de YouTube, cuando hace las cosas bien YouTube, hay que reconocerlo, y hoy, hoy lo hizo, esta vez lo hizo bien, esta vez lo hizo bien, así que bueno, vamos a retirar esto, y... Felicidades por los 100.000 suscriptores, no sé qué, Rick, de no sé qué, YouTube Creators Society. Este Rick me ayudó, de hecho hablamos por correo, así que mirá, aceleró el proceso. Y aquí está, aquí está, mirá qué hermosa. Ruki, ¿qué te parece? Está hermosa. Está buenísimo, mirá. Está fría, se siente fría. Esto vino con coronavirus, esto vino de Estados Unidos. No lo abro. Lo tengo que abrir. Esto es hueco, esto es hueco. Yo pensé que era algo así como de cristal, pero es hueco. O sea, puedo meter el dedo. Y esto, esto no, esto es del mismo material que esto. Mirá vos. Presentado a Javi Wario por superar los 100.000 suscriptores en YouTube. Ay, Dios mío. Qué hermoso, gente. Muchas gracias a todos. Mirá, mirá, con preservativos gratis, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Ah, debe ser. Esto debe ser para desinfectarlo, para, mirá, para limpiar la placa. ¿No? Creo que sí, es como un desinfectante, algo así. A ver, voy a abrir esto, me llama la atención. Tengo miedo. Tengo miedo, eh. Si muero, está grabado. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Esto no me lo esperaba. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, Ruki? ¿Qué carajo es esto? Bueno, si alguien en los comentarios sabe qué carajo es esto y para qué sirve, la verdad que no tengo idea, que me lo hagas saber. La verdad no sé, dice super, super dry, superior desincant. Creo que es un desinfectante o algo así. Debe ser para, para limpiar la placa. Creo que es para eso. Pero bueno, lo vamos a dejar de lado aquí. Tenemos esto. Reconocimiento de tu equipo. Bueno, acá todos los premios que dan, que da YouTube. La placa de los 100 mil, la del millón. Y creo que las de los 10 millones es esta, si no estoy equivocado. Bueno, esto es todo lo que viene con, con la placa, la hermosa placa. Ahora, ahora lo voy a sacar de su empaque original. Final, acá ya no hay más nada. A ver, cajita. Uf, Warriors, la verdad no tengo palabras de agradecimiento, eh. Retiramos. Está alfombrado atrás. Nunca muestran la placa de atrás, la gente. Está, tiene alfombra atrás. Y acá tiene dos huequitos para colgarlo en la pared. Te viene con, para colgarlo en la pared. No sé si se sabe apreciar. Dos huequitos para, para colgarlo en la pared. Buenísimo. Ya veremos dónde lo ponemos. Y aquí está. Miren, ahí, ahí la pelan, Ruki. Acá estoy yo. Que Ruki no quiere salir, no quiere salir en cámara, Ruki. Tranquila, tranquila. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Hermoso, eh. Es, es, es hermosa. Es hermosa, Warriors. Es hermosa. No, no hay, no hay, no hay palabras de agradecimiento, la verdad. Eh, bueno, ahora voy a, voy a pasar a decir algunas palabras, pero. Es hermosa. Vale la pena todo. Todo, se me viene a la mente todo, es, esas tardes de visión, de esfuerzo, de apenas llegar una noticia a editar en la universidad, en el colectivo, ir adelantando guiones. Todo eso se me viene a la mente ahora mismo y la verdad es que, es increíble. Es increíble lo que, lo que hemos logrado, Warriors, eh. La verdad que, yo sin ustedes no sería nada, como siempre se los digo. Y estoy eterna, eternamente agradecido, la verdad. Muchas gracias a todos, de corazón. Lo hemos logrado. Hemos logrado tener nuestro primer reconocimiento en YouTube y espero que no el único, pero se los agradezco muchísimo. Y bueno, Warriors, aquí está la placa de los 100.000 suscriptores. No tengo palabras, la verdad, mucha gente me preguntaba, ¿pesa mucho? La verdad es que, no pesa tanto. Tiene su peso, tiene su peso. Pero no, no pesa tanto. Es más grande de lo que pensaba. Pensaba que era más chiquita. De hecho, en los videos se ve un poco más chica. Pero para que se den una idea, a ver. A ver si tengo juegos acá. Miran, por ejemplo, acá tengo el Koff Maximum Impact. Vendría a ser la caja de un juego de Play 2 y tres cuartos. O sea, casi dos cajas de esto. Y de largo, una caja y un poquito más. No tengo ganas de medir, no voy a sacar la regla ahora. La verdad pensé que era más chica, pero se nota muchísimo. Es muy grande. Es un premio muy grande que tenemos, Warriors. Estoy muy feliz. Estoy muy orgulloso de ustedes por el apoyo que siempre me han podido dar en cada video, en cada directo, esto es por ustedes, esto es por nosotros. Lo hemos logrado todos juntos. Así que bueno, aquí tiene mi reacción. Estoy más que feliz. La verdad es que es hermosa, es hermosa, es hermosa. No sé qué más decir. Se me venían a la mente muchos momentos que vivimos juntos. Pero bueno, ya tendría como un gesto de agradecimiento para todos ustedes. Así que bueno, vamos a ir despidiendo el video. Muchas gracias a todos por verlo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y se despide su amigo Javi Wario. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!